Entendiendo los secretos y milagros de la fruta noni. La historia de esta maravillosa fruta, noni, empieza con su ingrediente más importante, proceronina. La cual es una molécula grande con dos extremos con forma de tenedor. Cuando bebemos el jugo de la fruta de noni, la proceronina pasa por nuestro aparato digestivo y entra en nuestro intestino grueso, en donde es enviada a nuestro hígado. El hígado es el principal almacén para muchos de los nutrientes esenciales que nosotros tomamos en nuestro cuerpo. Cada dos horas, el hígado debe liberar una cierta cantidad de esta proceronina hacia el torrente sanguíneo, en donde es convertida a seronina, que es una sustancia usada en la asimilación de proteínas. A través de la sangre, la seronina es transportada a varios tejidos del cuerpo. Para entender lo que sucede, es necesario pasar al nivel molecular. Para que la proceronina sea convertida en seronina, la acción de una enzima llamada proceronasa es necesaria. La proceronina se envuelve en ella misma alrededor de una enzima llamada proceronasa, uniendo sus dos extremos con forma de tenedor, cortando así la cadena inservible. Entonces ella se combina con serotonina, que es una hormona primordialmente producida en el cerebro, para formar la molécula esencial llamada seronina. Una vez que la seronina es formada, ésta se combina con muchas proteínas en el cuerpo. Estas proteínas requieren seronina para poder funcionar. Hay un lugar específico en ciertas proteínas que permiten que ellas se combinen con la seronina. Muchas de estas proteínas no pueden desempeñar sus funciones sin seronina. No todas las proteínas requieren seronina para funcionar, pero muchas proteínas vitales que actúan como hormonas, anticuerpos y enzimas, necesitan seronina. La seronina permite a la proteína desempeñar sus responsabilidades. Primero, le da estructura al cuerpo, piel y los huesos. Las proteínas proveen la mayor parte de la estructura de tu cuerpo, incluso hasta de las mismas células. Segundo, permiten el transporte de químicos dentro y fuera de la célula, atrayendo nutrientes importantes y permitiendo que ellos pasen a través de la membrana de las mismas. Tercero, las proteínas también actúan como hormonas en el cuerpo. Con esta capacidad, ellos coordinan todos los procesos a nivel molecular. Cuarto, ellas actúan como anticuerpos por su apoyo al sistema inmune. Los anticuerpos se pegan de los invasores externos, tales como los virus, y los incapacitan. Finalmente, las proteínas actúan como enzimas, facilitando toda la producción química en el cuerpo. Nuestras células constantemente están descomponiendo y construyendo compuestos químicos, y es la proteína la que permite que esto suceda. Sabiendo que esta es naturalmente suplida a nosotros por medio de las comidas que ingerimos, ¿por qué tantas personas se dan cuenta de los beneficios del consumo regular del jugo de la fruta de noni? Existen varias razones por las cuales el cuerpo requiere un rico suplemento de proceronina. Una de ellas es la pérdida de micronutrientes del suelo debido a la fertilización química y el agotamiento de nutrientes del suelo. Otra razón es la pobre nutrición. Las enfermedades o estilos de vida altamente activas o estresantes, incluso el envejecimiento producen un aumento en la demanda de proteínas. Para poder satisfacer estas demandas y mantener el cuerpo saludable, nosotros podemos aumentar el suministro de proceronina bebiendo el jugo de la fruta de noni, para entonces superar los efectos de los bajos niveles de seronina y restaurar la asimilación de proteínas saludables. Las plantas usan la seronina no procesada de distinta forma. Algunas retienen la seronina como una forma de almacenar el nitrógeno que necesitan para crecer. Para poder retener la seronina almacenada, mientras también las mantienen inactivas, la planta añadirá agrupaciones de moléculas de retención a la seronina para que no se descomponga. Una vez que estas han sido añadidas, ellas se transforman en un compuesto químico llamado alcaloide, muchos de los cuales llegan a formar medicinas, drogas y venenos. Existen más de 10.000 alcaloides conocidos. Algunos de estos incluyen la cafeína, cocaína, nicotina, heroína y morfina. Las plantas crean alcaloides para estabilizar la seronina y retener el nitrógeno. Esto funciona efectivamente en las plantas, pero ocurren problemas cuando algunos de estos alcaloides son introducidos a nuestros cuerpos. Por ejemplo, si fumas un cigarrillo, una gran cantidad de nicotina es liberada en tu cuerpo. Aunque la nicotina se encuentra inactiva en la planta de tabaco, esta se asemeja tanto a la estructura de la seronina que logra engañar a las proteínas de tu cuerpo. Las proteínas aceptan a la nicotina en lugar de la seronina que naturalmente quieren. Una vez que la nicotina es aceptada inadecuadamente en el espacio de la proteína destinada para la seronina, esta activa a la proteína de la misma manera en que la seronina lo haría, solo que menos efectivo. Aunque la nicotina puede activar la proteína, las moléculas de retención que se encuentran unidas a esta sirven para reprimir su efectividad. Si continúas fumando cigarrillos, eventualmente tu cuerpo se adaptará a la nicotina, cambiando ligeramente la forma de la proteína para que así pueda alojar a la nicotina en vez de la seronina. Este es el principio molecular de la adicción. Por ejemplo, el cuerpo anhelará cigarrillo tras cigarrillo y en la misma manera en que las proteínas necesitaban a la molécula de seronina, ahora literalmente necesitarán moléculas de nicotina para funcionar. Mientras más fumes, más serán las proteínas que se convertirán de proteínas de seronina a proteínas de nicotina, haciendo cada vez más difícil dejar el hábito debido a que más y más proteínas no estarán disponibles para funcionar sin nicotina. Esta es la razón por la que dejar de fumar llega a ser tan doloroso. Sin embargo, si la nicotina es mantenida fuera del cuerpo, estas mismas proteínas se readaptarán a la seronina. Mientras esto ocurre, el anhelo físico de la nicotina desaparecerá y el cuerpo volverá a su normalidad. Este mismo proceso se aplica a todos los alcaloides extranjeros que entran en nuestro cuerpo. Las proteínas se adaptan a ellos y cambian su necesidad natural de seronina por una no natural de alcaloides. Mientras nuestros cuerpos sean saturados de estos alcaloides extranjeros, algunas de estas proteínas son estimuladas para que hagan trabajo en exceso, lo cual causa un estado de euforia por un corto periodo. Sin embargo, la diferencia en la estructura de estos alcaloides limitará o aumentará ciertos aspectos de la función natural de la proteína. La clave es que los alcaloides están simplemente imitando a la seronina. ¿Por qué es tan fácil llegar a ser adicto y tan difícil dejar de serlo? Cuando usted satura su cuerpo con un alcaloide extranjero, esta gran cantidad de alcaloide en el torrente sanguíneo vence al grupo más pequeño de seronina natural, causando que muchas proteínas se conviertan y acepten a los alcaloides extranjeros. Para revertir la actividad molecular de la adicción, el cuerpo podría ser saturado con proseronina. De la misma manera que fue originalmente saturado con alcaloides. Al hacer esto, el cuerpo se readapta a la seronina y los problemas que significan dejar el hábito pueden ser evitados. El Dr. Ralph Heineke, investigador original de la proseronina, teorizó que es posible vencer la adicción al igual de rápido de como fue creada, colocando debajo de la lengua el jugo de la fruta de noni, rico en proseronina, una vez cada hora por tres días. El papel de la seronina en el cuerpo tiene muchas otras funciones. Esta actúa como aliviador principal de dolores en el cuerpo y como anestésico, porque trabaja con endorfinas producidas en el cerebro para entumecer el dolor y producir sensaciones de euforia. Las endorfinas son las hormonas responsables de producir buenas sensaciones. Como hemos aprendido, el hígado es el lugar principal para almacenar proseronina. El segundo lugar principal en donde se puede almacenar proseronina es la piel. La proseronina es convertida en seronina en todo el cuerpo, incluyendo la piel. Una gran cantidad de proseronina es necesaria para mantener saludables la piel, el pelo y el cuero cabelludo. Al usar productos de cuidado de piel y pelo ricos en proseronina, las condiciones de esto mejoran notablemente. Nosotros solo hemos descrito algunas aplicaciones de una lista extensa que puede ser creada en apoyo del tremendo potencial que los suplementos de proseronina pueda tener. Los consumidores del jugo de noni ya han experimentado asombrosos beneficios que los suplementos de proseronina tienen manteniendo la salud y ayudando al cuerpo a sanarse por sí mismo. Compartiendo los usos culturales de la fruta de noni y el conocimiento científico del cómo y del por qué nosotros podemos beneficiarnos de un suplemento rico en proseronina, estamos haciendo una mayor contribución a la meta de un mundo saludable. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.